Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 4034G para poder quitar la contraseña que se ha olvidado y que no podemos utilizar el teléfono pues es necesario resetear el teléfono, lo que hay que hacer primero es apagar completamente el teléfono y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos solamente el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, con el botón de bajar volumen cada quien va a elegir su idioma en mi caso es el inglés y toco botón de encendido aquí cada quien va a bajar la opción con el botón de bajar volumen vamos a ir a una opción que se llama WIPI Data Factor Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el reseteo aquí lo malo gente que al hacer este método lógicamente se borra toda su información no hay otra forma de desbloquearlo con el botón de bajar volumen bajamos la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido listo gente aquí ya muestran aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima